Hola, te doy la bienvenida a este espacio formativo denominado, del miedo a la acción. Acompáñame a conocer cuáles son los principales miedos que afronta un directivo, qué repercusiones pueden tener los distintos temores al interior de la institución, y qué acciones y estrategias pueden ser efectivas para el manejo de situaciones desafiantes. Como punto de arranque, en el tema número uno, exploraremos en un primer momento la capacidad autocrítica del líder organizacional. Esta es una de las competencias más valoradas en la actualidad. Luego veremos que el miedo tiene una base sólida sobre la que se sostiene, pero que de no atenderse compromete la estabilidad de la organización. El líder está llamado a ser auténtico y honesto consigo mismo, esto da seguridad a todos sus colaboradores. En el tema número dos analizaremos algunas acciones para gestionar los miedos del directivo, puntualizando en tres que cuentan con un trasfondo antropológico que rara vez se analiza y discute desde el punto de vista crítico. Finalmente, veremos otras estrategias recomendadas por expertos y que tienen un impacto positivo en el ambiente laboral. En este motivamos a que nuestros líderes escriban su propio plan de acción que haga frente a los miedos del directivo. Esperamos que esta oportunidad de aprendizaje que se te presenta, con este nano curso, sea aprovechada por ti y que fomente e impulse tu actuar directivo de alta calidad. Bienvenido.